El día martes en Coyhaique y el miércoles en la ciudad de Puerto Aysén, Corfo organizó una actividad denominada Feria de Oportunidades, a la cual convocó a numerosos emprendedores y empresarios en general, a quienes se expuso la diversidad de ofertas de financiamiento que existe tanto por parte de la propia institución como de la banca privada e instituciones financieras. Carolina Abascur, directora regional de la Corporación de Fomento, destacó la alta convocatoria que se generó con esta Feria de Oportunidades. Hoy día nos encontramos realizando la Feria de Oportunidades de Financiamiento, donde en un solo lugar hemos reunido a más de 10 instituciones financieras, bancarias y no bancarias, que vienen con la intención de generar negocios y mostrarles a los emprendedores de la región de Aysén las diferentes herramientas de financiamiento para que esa idea de negocio, ese sueño que tiene cada emprendedor, puedan llevarlo a cabo. Por su parte, el gerente de Interfactor, Claudio Campuzano Urbina, señaló que por segundo año consecutivo participan en esta iniciativa, brindándole a los emprendedores de la región la posibilidad de obtener financiamiento. Por segundo año consecutivo, Interfactor ha estado presente en esta Feria de Ofertas de Financiamiento que organiza Corfo en la región, principalmente con el objetivo de poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios en obtener capital de trabajo. Nuestra empresa Interfactor se dedica en la región hace 10 años, junto con BUP Factoring, a financiar el capital de trabajo de las empresas que muchas veces es escaso. Tenemos condiciones muy favorables y que hoy día nos pone como líder en el mercado de factoring en la región. ¿Trabajando directamente también con Corfo? Bueno, efectivamente. Nosotros hace ya dos años estamos en el plan de garantías Corfo, para lo cual podemos financiar las líneas de factoring con garantías de Corfo, lo que hace obviamente mejorar las condiciones y aumentar los cupos muchas veces de esas líneas. Por otra parte, el gerente de inversiones y financiamiento de Corfo, Cristian Costaval, destacó la importante iniciativa impulsada por Corfo y la importancia que tienen también el plan de garantías que impulsa la corporación en favor de los pequeños y microempresarios. Todos los instrumentos que tiene Corfo a disposición de las pymes para que puedan mejorar sus acciones de financiamiento, sus posibilidades de financiamiento. Por un lado, explicamos cuáles son las ventajas del plan de garantías que está disponible en la región y en todo Chile. También cuáles son las ventajas de trabajar con una SGR, con una sociedad de garantías recíproca, que me permite, si yo tengo una garantía, poderla dividir y mover dependiendo de las distintas intimidades financieras. Y así explicamos también todos los beneficios y productos que tenemos y ponemos a disposición de las pymes chilenas. De esta manera y por segundo año consecutivo, la Corporación de Fomento organizó esta Feria de las Oportunidades, tanto en Coyhaique como en la ciudad de Puerto Aysén, congregando a más de un centenar de personas que en búsqueda de financiamiento para sus negocios o nuevas ideas, se acercó a los diferentes stands que formaron parte de esta iniciativa.